Bueno, sí, anoche, o sea, ayer por la tarde viajó un contingente de bomberos hacia los bomberos de Luján que están haciendo un curso de categoría. Estos cursos de categoría son para poder ascender en el futuro a oficiales y bueno, una vez finalizado el curso y al regresar acá a la ciudad, ingresan por la calle 1 y al cruzar las vías que están en la 1 y el ferrocarril San Martín, un grupo de chicos que estaban en el lugar, bueno, arrojaron piedra hacia el móvil, menos mal que venían con los vidrios altos porque uno de esas piedras pegó, digamos, en el vidrio, no alcanzó a romperlo pero se ve que el golpe ha sido muy fuerte porque el vidrio quedó astillado y bueno, también se rompió un espejo retrovisor del lado derecho y algunos abollones que han quedado en la camioneta. ¿Tuvieron que parar, que tuvieron que detenerse quienes manejaban? No, 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 decidieron continuar porque de haber parado es para un problema mayor, es decir, así que lo único que pasó fue nada más que la rotura del vehículo. Y después, por supuesto, se hizo la correspondiente denuncia y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa después de la denuncia. Lo que sí, ahora, bueno, ahora afrontar los gastos que demanden la reparación del vehículo. Bueno, sí, el vehículo tiene arreglo. La lástima a estos chicos, ¿no? Es decir, acá creo que se pierde más. Creo que el daño mayor es lo que hacen estos chicos más que el daño que es la camioneta, ¿no? O sea, nosotros en realidad sentimos un profundo dolor por la forma de vivir que tienen estos chicos. Es decir, esto, es decir, la vuelvo a repetir, la camioneta tiene arreglo.